22 por América Este miércoles en cámaras de seguridad El grupo de delincuentes y el descontrol No tienen donde esconderse Las cámaras no descansan Cámaras de seguridad con la conducción de Ronald Schwarz Este miércoles a las 22 por América Este miércoles a las 22 por América Yo voy a entrar a la ruta 36 con el GPS GPS Las mejores bandas en vivo Los shows más increíbles Toda la cocina en un solo lugar Acción de sábado Sábados a las 14 por América Aquí llego pasión Tres tiradas Tres enfoques Tres guardades La realidad Con los jugantes que la posaron De tres formas diferentes Vidas paralelas Tercera temporada Con Gisela Marciosa Este sábado a las 20.30 por América ¡Espectacular! ¡Suscríbete! ¡Aquí estamos! ¡Mejor programa para los dosis! ¡Voséis! Cínico de final Humor Y grabos musicales Y la calentía de personajes Oficial ¿Cómo se llama el animal Que mide las profundidades Y tome piedras? ¿Cómo? ¡El tome piedras y las profundidades! ¡Vamos! Cinco de final Con Vivo Color Este domingo a las 13 por América ¡Espectacular! ¡Espectacular! Una pelea, un superbar, un sinceridad, un romance o una celebridad infragante. Poner a la firma que por cierto bonito te lo va a apostar. Un contrato prematimonial que hubo, aparentemente que existió. ¿Para más puntos más importantes? ¿Es un protocolo del polinicio o lo existe? ¿No tiene precedentes? ¿Ah, no tiene precedentes? ¿En la corona británica o no? Ya, vivo la reina. Por lo menos que esté escrito y lo ponemos. ¡Ah, vivo la reina! Poner a la firma, con la juventud por América. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedámonos? Este domingo súbite al único programa que se lleva al límite. Súbite a la cordilla. Díos personales. ¿Está la gran idea? ¿Sabía que vos sos un polo de visita? No, yo no sabía que vos habías dicho hace diez días algo. Me habías dicho, a ver, si alguien se le plantea. No, si alguien se le plantea. No, igual, yo la verdad, no le pensaba. Y como que no lo tenía.